A ver, son las ocho y cinco. Sí. Bueno, sí, ahora sí les doy la bienvenida formal. Buenas noches. Mi nombre es Palmira Wasserman. Yo pertenezco al grupo de Einheit für Venezuela. Y esta noche estaré con ustedes como moderadora de este tema tan interesante que tenemos esta noche con mis compañeras del grupo de Einheit. Retomando el ciclo de webinar de la primera mitad de este año, es un placer para el equipo de Einheit ofrecerles este webinar. En este webinar tenemos información general sobre las posibilidades de planificar la propia trayectoria profesional luego de haber culminado una Ausbildung, que es la formación profesional dual. Especialmente mostraremos posibilidades de continuar la formación profesional para optar a cargo de gerencia media, como es lo que se llama ese Aufstieg für Bildung. Bueno, daremos un resumen de las principales carreras duales y sus respectivas postcursos de formación general. Hoy tenemos esta noche una ponente muy interesante, la señora Janet Gross. Ella es licenciada en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. También es profesora especialista en la parte de didáctica. Ella es diplomada de Tripswirten, que es como administración de empresa. Es profesora alemán, fue profesora alemán en la Universidad Metropolitana y en la Asociación Cultural Humboldt, en el Güte también, en Caracas. Y está en Alemania desde 1999. Y aquí ha desempeñado diferentes funciones como profesora de español, de lengua extranjera, en diversos institutos en Hamburgo. Y actualmente trabaja en la parte de pedagogía, en un instituto muy bueno, que por cierto lo conozco, el Instituto ILS, para Lers & Stemps. Y actualmente es la jefa del Departamento de Clases Presenciales. Bueno, antes de darle la palabra a Janet, quería hablarles un poco cómo era la dinámica de esta actividad. El evento está siendo grabado. Si tienen alguna observación al respecto, por favor pueden indicar en el chat. El evento tendrá aproximadamente una duración de una hora. A lo largo de la conversación, por favor trate de mantener sus audios en silencio. Cualquier pregunta, observación, escriban en el chat, porque al final vamos a tener un espacio para contestar las preguntas. Así que pueden ir desde el principio, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, escribirles en el chat. Bueno, vamos a comenzar. Ahora le doy la palabra a Janet. Janet, el espacio es tuyo. Ok. Muchísimas gracias, Palmira, por tu presentación. Estoy encantada de estar esta noche con ustedes y de hablarles sobre el tema de las Vita Bildungen. Súper orgullosa de que ya se han conectado 20, estamos conectadas 20 personas aquí. Bueno, estoy un poquito, bastante emocionada y bueno, contenta sobre todo porque somos todos venezolanos y sé que muchos de los que estamos aquí están iniciando su carrera, su camino profesional en Alemania. y pues pienso que el tema de las Vita Bildungen es muy interesante para ustedes quizá porque uno, muchas veces ustedes se habrán preguntado, bueno, hice una Vita Bildung y ahora qué? ¿Cómo continúa mi camino? ¿Cómo continúa mi formación profesional o mi desarrollo profesional? Entonces eso es lo que vengo a presentarles hoy aquí. Más o menos calculo que estaré como una media hora hablándoles sobre las, la parte, digamos, las bases de este tema, pero como es un tema tan amplio y tan, tan extenso, no puedo entrar en el detalle en cada uno de los puntos, sino que después quiero que en la ronda de preguntas ustedes me digan cuáles son las Vita Bildungen que les interesa, cuál es el ámbito que les interesa para quizá poder especificar un poquito más sobre lo que son concretamente los intereses que ustedes tienen y las inquietudes que ustedes tienen hoy aquí. Bueno, tengo una presentación, una PowerPoint que presenté, que preparé para, para, digamos, darle un poquito más de, de, de visibilidad a todo lo que, lo que explico. Y bueno, voy a, voy a compartirla con ustedes y comienzo mi, 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 ¿cómo se llama esto? Mi, mi, mi charla, mi charla del día de hoy. Bueno, el tema entonces es Vita Bildungen, quizás hable, yo, yo me atreví a utilizar la palabra alemana de Vita Bildungen porque realmente no sé cómo es el término correcto que podríamos utilizar en español como para que todos lo entiendan. Vita Bildung se refiere específicamente a las, a la, a la, a la parte de desarrollo profesional que no es universitaria. Vamos a verlo aquí un poquito cómo es el sistema educativo alemán. En la base, por supuesto, está la, el, el colegio, la escuela, el, la formación del liceo, ¿no? O sea, el, 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 diez y trece años según la, cuál es la, 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 o sea, si trece, doce años hoy en día son, perdón, esta, esta lámina, esta imagen está un poquito desfasada, son doce años hoy en día los que se necesita para llegar a la habitua o diez años o once años para obtener la mitla greife y luego y luego de haber culminado la educación básica o, o, o diversificada en este caso bachillerato pues uno tiene como que estas tres vías que están aquí explicadas esta la formación universitaria es la que nosotros más conocemos de Venezuela porque hay que digamos quizá aclarar también que hay una gran diferencia cultural, ¿no? entre Alemania y Venezuela en Venezuela estamos acostumbrados o sea que hablamos de profesional yo soy profesional entonces la gente siempre lo asocia con un estudio universitario pero profesional es todo aquel que se ha formado dentro de una profesión ¿no? entonces este es el camino clásico que conocemos la formación universitaria y de la parte que vamos a hablar nosotros hoy es de qué hace uno si uno se maneja en este medio que está aquí o sea si uno hace una un aprendizaje dual una ausbildung que en el sentido clásico de la palabra o también se puede hacer una ausbildung en una berufschule o sea en una en una escuela especializada esto lo vamos a ver más adelante en detalle si uno tiene si uno viene con este tipo de formación y uno quiere digamos seguir su este escalando la escalera de 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 la propia carrera pues entonces uno puede imaginarse que aquí en esta encima de 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 estas dos pilares que están aquí pues estarían las weiter bildung en que es el tema que nos atañe hoy esto que les traje aquí yo no sé si ustedes han escuchado hablar pero esto se está hablando mucho en toda Europa se está hablando mucho en Alemania y es lo que se conoce con el nombre de Deutsche Qualifikationsrahmen DQR o a nivel europeo el Europäische Qualifikationsrahmen EQR eso en España se llama marco de cualificaciones para la educación superior ¿por qué les traigo esta lámina? y ¿por qué quiero empezar a hablar por aquí? porque así como ustedes conocen del idioma ¿verdad? todos ustedes me imagino que saben yo tengo un nivel de alemán B2 A2 ustedes conocen los niveles de alemán ¿no? los niveles de idiomas eso es algo conocido para todos ustedes bueno eso se creó más o menos hace 20 años con los idiomas para que en toda Europa si uno dice yo tengo un nivel de alemán B2 todas en todos los países europeos saben más o menos qué significa tener ese nivel ah ok la persona más o menos habla así o sea para para unificar los niveles de idiomas en toda Europa esa unificación de los niveles de idioma que se hizo en toda Europa con la clasificación de alemán A1 A2 B1 B2 C1 C2 también se hizo con las con las carreras de educación superior a nivel de Europa en lo que se llamó la reforma de Boloña la intención de la reforma de Boloña fue que por ejemplo si yo me graduo en Alemania de Diplom Betriebswörter como de hecho ustedes escucharon que me gradué pues entonces quizás si yo me voy a vivir a Italia y yo digo yo soy Diplom Betriebswörter en Italia dirán bueno esto qué es qué significa esto entonces para 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 hacer entender o para para sí para saber en qué nivel profesional está una persona en Europa se creó este marco de cualificaciones de la educación superior y entonces todos los que estamos vivimos en Alemania que tenemos una formación previa o estamos cursando una formación y queremos ingresar en el mercado laboral nosotros vamos a saber a enterarnos en cuál de estos ocho niveles nosotros estamos empecemos de arriba hacia abajo el nivel ocho el nivel más alto que se puede adquirir en el que uno puede estar clasificado que sería como el digamos el C2 ¿no? el C2 alemán es el nivel ocho que es el nivel de doctorado ¿no? ese es el nivel más alto de formación superior siguiendo hacia más abajo el nivel número siete el nivel siete es el nivel de maestría el nivel de máster ¿no? nivel seis es el nivel de bachelor o sea el nivel de licenciatura el de haber culminado un pregrado y digamos estos son los tres niveles que digamos universitarios aquí al lado les puse la formación no universitaria de la educación superior o sea nivel ocho doctorado no existe solamente a nivel académico o sea solamente a nivel universitario no existe una formación profesional nivel ocho que sea subacadémica sino llegan hasta el nivel siete el nivel siete es muy elevado y se puede sin haber pisado la universidad se puede llegar hasta un nivel siete un ejemplo de carreras que se hacen a nivel siete son Betriebswirt o IT Business Engineer ya voy a mostrar vuelvo a esta lámina enseguida pero quiero mostrarles antes esto que ven acá las cámaras de industria y comercio alemana IHK que ustedes habrán escuchado nombrar también hacen la carrera de formación o sea si uno estudia una carrera dual por ejemplo Bank Kaufmann o Einzelhandels Kaufmann Groß- und Außenhandels Kaufmann todas esas carreras Kaufmännische Weiterbildungen son de las cámaras de industria y comercio de la IHK entonces uno en ese momento uno está aquí abajo en la pirámide en la pirámide vista desde la perspectiva de las cámaras y uno puede continuar formándose con credenciales de las cámaras de industria y comercio hasta llegar aquí hasta el nivel máster a este nivel que estamos aquí y por eso quiero volver a lo que les estaba mostrando en este momento este nivel que tenemos aquí arriba se puede adquirir a través de las cámaras de industria y comercio y a través de las cámaras artesanales o Handwerkskammer Industrie und Handelskammer o Handwerkskammer nos permiten a nosotros llegar hasta un nivel bastante alto de formación profesional que es el nivel 7 que es el nivel de máster decimos en educación en formación en Weiterbildung nosotros hablamos en las universidades o en los institutos de educación en general nosotros decimos que una Weiterbildung de una IHK o de una HBK o sea de la Cámara de Industria y Comercio o de la Cámara de Artesanos a un nivel en un nivel 7 es equitativa a un máster pero ellos aclaran siempre diciendo das ist gleichwertig aber nicht gleichartig o sea tiene el mismo valor estás a ese mismo nivel pero no es idéntico porque ustedes saben digamos el típico camino universitario el nivel universitario las carreras universitarias suelen tener muy pocas prácticas la persona que viene por este camino tiene mucha más práctica que las personas que vienen por este camino por el clásico camino académico ustedes saben que a veces nos graduamos de una carrera que se yo una persona se gradúa de ingeniero y no ha visto una fábrica por dentro esas cosas suelen pasar entonces por eso decimos gleichwertig tiene el mismo el mismo valor el mismo nivel pero no es gleichartig o sea no es del mismo del mismo tipo o sea es diferente por decirlo así el nivel que le sigue más abajo es el el nivel de maestra todos han escuchado quizá conocen en Alemania existe el maestra o sea por ejemplo si yo hago una ausbildung de por ejemplo de panadero de beca yo soy beca geselle y luego de que yo soy beca geselle yo puedo hacer una weiterbildung y hacerme maestra beca maestra o da mechatronik maestra o da maestra frisur maestra para las peluquerías maestro peluquero por decirlo de alguna manera en español eso es el nivel seis y el nivel seis es comparable o es equitativo a lo que en Venezuela conocemos como licenciatura o en Alemania nuevamente en lo que es el nivel bechla el bechla que es el título académico de pregrado que se está otorgando aquí en Alemania ahorita antes era el diploma el diploma ya prácticamente está completamente eliminado y fue instituido en la reforma de Boloña por el bechla salgo del colegio me graduo de bachiller entro a la universidad estudio un pregrado obtengo el bechla sigo estudiando hago la maestría obtengo el máster y sigo estudiando obtengo el doctorado la promoción y si hago esta vía que está aquí nosotros las carreras clásicas las Ausbildungen que son de 3 años o de 3 años y medio que son las carreras duales o escolares de 3 a 3 años y medio allí una persona está en el nivel 4 y cuando la persona empieza a hacer sus Weiterbildungen son para llegar al nivel 5 al nivel 6 o al nivel 7 de formación de educación superior esto es muy importante porque yo creo que para todos ustedes que se interesan en este tema o para todos ustedes que están formando su carrera profesional en Alemania es importante que ustedes sepan en cuál DQR niveau en cuál en cuál escala DQR ustedes están en donde se encuentran ustedes si les interesa más información sobre esto les puedo dejar una página web eso lo podemos aclarar más desde adelante en la parte de preguntas porque si ustedes están recién comenzando en Alemania y recién buscando trabajo muchas veces les van a preguntar ah tú estudiaste tal cosa en Venezuela bueno y eso es como qué cosa bueno eso está en tal DQR niveau o sea está en tal nivel para que entonces la persona que les digamos la persona de la empresa que les está entrevistando que está interesado en ustedes pues sabe ah ok está en DQR 5 está en DQR 6 ok entonces ya por ahí se le hace más fácil a la persona saber más o menos cuál es el nivel de formación que ustedes tienen bueno y como les digo nuestro tema es entonces todo lo que está por encima del nivel 4 o sea lo que cómo se llega al nivel 5 al nivel 6 o al nivel 7 si uno ha hecho una Ausbildung las instituciones en Alemania que hacen que se encargan de 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 calificar a a las personas para darles un título de una Ausbildung son prácticamente estas tres instituciones hay más pero estas son las más importantes la Industrie und Handelskammer a veces solamente se llama Handelskammer como en el caso de Hamburgo nosotros en Hamburgo tenemos una Handelskammer que es la Handelskammer Hamburg pero en muchos lugares se llama Industrie und Handelskammer o sea Cámara de Industria y Comercio y a veces solamente son cámaras de comercio o cámaras de industria eso es IHK ¿qué se puede hacer? ¿qué Ausbildung se puede hacer en la IHK? bueno clásicamente cosas como Kaufmann o Kaufrau por ejemplo Kaufmann für Büro Management Kaufmann en el Einzelhandel Bank Kaufmann que son los empleados bancarios pero también algunas profesiones que son más del Handwerk o sea más manuales como por ejemplo el de el de cocinero o chef de cocina que es Koch después tenemos la Handwerkskammer que es la Cámara de Artesanos cada ciudad o es importante cada ciudad tiene su Cámara de Industria su Cámara de Artesanos o sea no es una sola central sino que cada ciudad tiene o cada cada estado cada Bundesland tiene su su Cámara de Comercio y su Cámara de Artesanos en la Cámara de Artesanos ¿qué se puede hacer? bueno clásicamente carreras como Friseur o sea peluquería carpintería por ejemplo estos son Gas und Wasser Installation no sé cómo se llama en alemán creo que es algo así como plomero el Mechatronika que es lo que antes era mecánica que ya hoy no se llama mecánica sino se llama Mechatronika porque ya no solamente es parte de la mecánica del carro sino ustedes saben que los carros hoy en día se conectan a una computadora y por eso tienen que en la profesión tienen que combinar no solamente la parte de mecánica sino la parte de electrónica con mecánica por eso se llama Mechatronika y el tercer renglón o sea la tercera posibilidad de hacer una Ausbildung es en una Fachschule o en una Berufschule o sea en ese caso no es la educación la formación dual como estas dos estos son formaciones profesionales duales esta no es dual de dos sino es una sola solamente vas a este instituto vas a la Berufschule qué carreras se estudian así por ejemplo la carrera de ATSIA otra carrera que es Hauswirtschaftsleiter que es algo así como economía doméstica traducido al español una que seguramente han escuchado mucho hablar ustedes una profesión que para los venezolanos es muy interesante porque hay mucha demanda en Alemania que es la profesión de Altenflieger y también profesiones como las de HIP AME que es la parturienta son carreras que se estudian en un en un instituto no es una carrera dual sino una carrera escolar por llamarla de alguna manera o de una institución educativa y aquí se obtienen estos dos niveles nivel 3 y nivel 4 generalmente la mayoría de las Ausbildungen están en el nivel 4 porque la mayoría de las Ausbildungen tienen una duración de 3 años si hago cualquiera de estas carreras que están aquí nombradas todas ellas son duran mínimo tres años aquí creo que no nombré ninguna que dure dos sino todas estas que están nombradas aquí y la lista es larguísima o sea hay cientos cientos de carreras de Ausbildungen que se pueden hacer en Alemania he hecho solo un pequeño extracto para que más o menos se ubiquen pero todavía no estamos en nuestro tema esto sigue siendo introducción en el tema porque nuestro tema es este Las Weitabildungen ¿Cómo llego yo a un nivel 5 o cómo llego yo a un nivel 6? Dentro de la misma cámara dentro de la misma cámara de industria y comercio o dentro de la misma Handwerkskammer la industria de artesanos yo puedo hacer un curso de crecimiento profesional que para este término todos lo conocemos o muchos de ustedes lo conocen que es el Meista y durante muchísimos años en Alemania había para los Handwerker la posibilidad de hacer un Maester de ser maestro pero para los de los que venían de carreras comerciales como aquí no había entonces las cámaras de industria y comercio crearon un equivalente al Maester del Handwerk y ese es el Fachwirt que ustedes ven aquí este Fachwirt Fach viene de especialista en un Fach o sea un especialista en un tema y Wirt es como Betriebswirt como Volkswirt o sea como digamos la persona especialista en un cierto tema o sea eres te haces especialista entonces el Fachwirt es el equivalente al Maester y existen muchos Fachwirt aquí puse solamente uno o sea solamente el término general pero cualquier carrera que ustedes vieron aquí en la lámina anterior cualquiera de estas carreras que están aquí expuestas tienen su su siguiente escalafón si se quiere su siguiente escalafón que como vemos clásicamente es el Fachwirt o el Maester ¿qué carreras? ¿qué significa concretamente esto? bueno ustedes quizá lo conocen porque a lo mejor se han fijado cuando van a Aldi o a Lidl saben que Aldi y Lidl tienen muchos problemas para conseguir personal entonces ellos suelen hacer campañas de marketing buscando trabajadores para ellos y entonces les dicen haz con nosotros tu Ausbildung y luego tu Handelsfachwirt no sé si lo no sé si lo han observado o sea Aldi le ofrece a los jóvenes que recién salen del colegio a los chicos de 18 19 20 años le dicen ven y haz carrera aquí con nosotros en Aldi y bueno nosotros primero te 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 ofrecemos la Ausbildung por ejemplo Kaufman en Einzelhandel sería la profesión que 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 la Ausbildung que que aprenden los chicos que las chicos chicos y chicas que trabajan en Aldi y después de eso les hacen les permiten hacer el Fachwirt que es el Handelsfachwirt que es digamos si uno quiere ser Store Manager o sea quien quiere ser este filial de una Aldi o de un Lidl o de cualquier supermercado o de cualquier tienda grande cuando uno quiere ser ya el encargado de la tienda generalmente los encargados de tiendas tienen una calificación como Fachwirt también los colegios digamos las escuelas las berufsschulen o en este caso se llaman Fachschule también ofrecen preparación o Weiterbildungen que permiten llegar a este escalafón número 6 una de ellas es el statlich geprüfter Betriebswirt statlich geprüfter O sea, clásicamente una persona que viene de la handwerkskammer, por ejemplo, en un mechatronica o cualquier profesión del área técnica, muchos de ellos hacen o el maestro o hacen el statlich geprüfter técnica, o sea, se hacen técnicos superior universitarios, sería el equivalente en Venezuela. Y también con carreras como social pedagogue, que es una formación que generalmente hacen los ATSIA cuando quieren subir de escalafón. Por ejemplo, si uno trabaja como ATSIA en una guardería o en un orfanato o en un club juvenil, donde sea, trabaja de ATSIA, y si uno dice ya no quiero trabajar con los niños, ya no quiero trabajar con los jóvenes, sino ahora quiero trabajar en la parte superior, administrativa, o quiero trabajar, digamos, haciendo la parte, digamos, de oficina, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, ser director de una guardería o quiere ser coordinador de una guardería o de un instituto de estos, pues entonces uno suele hacer en una Fachschule también una formación, puede ser social pedagogue o puede haber otras también para ese tipo de carreras, ¿no? Entonces, eso son las vitalbildungen a nivel 6, a nivel de esto, esto hay que, hay que estarse claro que esto, estamos hablando de una equivalencia de una, de una licenciatura, ¿no? Para hablar en términos venezolanos, más o menos para uno imaginarse dónde uno está, pues aquí una persona que adquiere este nivel 6, pues ya está, recuerden que es el nivel bachelor, o sea, el nivel profesional, nivel pregrado, como digamos. Vamos. No son cursos, no son cursos, porque son más largos que un curso, ya vamos a hablar de eso, son formaciones, son especializaciones que se hacen, entonces, por ejemplo, se puede llegar al nivel de Wirtschaftsinformática, en una Fachschule, entonces allí se adquiere el nivel 7, que es el nivel más alto que se puede, al que se puede llegar de formación profesional sin pisar una universidad. No sé si voy muy rápido, o si está bien, bueno, ustedes me dirán, o me hacen una seña, si por casualidad voy muy rápido. Esto ya se los hablé hace rato, ¿no? O sea, hacemos la Ausbildung, estamos aquí, luego adquirimos primera experiencia profesional, es el primer escalafón que subimos, después hay una subfase, que digamos sería la DQR5, ¿no? Es el nivel que está aquí. No estoy hablando de eso porque es más bajo que el maestra, es más bajo que el Fachwet, pero también existe. Luego se vuelve a adquirir experiencia profesional y ya cuando se está aquí en este nivel, que es el nivel de pregrado universitario, cuando se está aquí, pues, ¿qué es lo que se puede hacer con eso? Como les he explicado ahorita en el ejemplo, se puede ser gerente de una, gerente no encargado de un supermercado, ¿no? Como en el caso de Filial Lighter, de Aldi o de Lidl o de Edeka o de etcétera, o de cualquier tienda de ropa, de moda, de lo que sea, o sea, encargado de una tienda. Al nivel de oficina, por ejemplo, si uno tiene una ausbildung de un Kaufman cualquiera o Kaufrau y uno dentro de la empresa dice, bueno, yo ya no quiero seguir haciendo este trabajo que me han dado, sino quiero ser jefe de un departamento o quiero ser coordinadora o team leader o como sea, o sea, quiero subir de escalafón. De escalafón generalmente se pide o que sea, o sea, se presente una carrera universitaria o que se haga esto que estamos hablando que son los fach, los fachwirte, si estamos hablando de la cámara de comercio, recuerden que es lo mismo que el maestra si estamos hablando de la cámara de artesanos, ¿no? Y aquí arriba, que es la punta, la punta de la pirámide, el nivel maestría, ya esta formación profesional, por ejemplo, como Betriebswert y Haka, Betriebswert es, yo diría que la traducción al español es administrador de empresas o una persona que estudió ciencias empresariales. Entonces, esa sería la, digamos, la palabra más o menos adecuada en el español, ¿no? Sería este Betriebswert. Entonces, estas ya son personas que están ya para cargos gerenciales, cargos de gerencia media y, bueno, ese principalmente también es el mensaje que les quiero dar. Nosotros venimos de, hemos socializado en Venezuela, conocemos el sistema educativo venezolano y aprendimos que se es profesional cuando se estudia en la universidad. Y ese chip a veces toca cambiarlo cuando estamos aquí en Alemania. Aquí también podemos ser profesionales y podemos llegar a un nivel hasta incluso de maestría sin haber pisado una universidad, habiendo hecho todas las, digamos, la formación profesional a través de la cámara de comercio, cámara de artesanos o las Berufsschulen o Fachschulen, que son las que forman este tipo de carreras. Eso, yo no sé si ustedes se han encontrado con esa diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. Ustedes se han dado cuenta también que aquí en Alemania es perfectamente respetable y es perfectamente, o sea, se respeta como profesional a una persona que hizo un Ausbildung igualmente como se respeta a un profesional universitario. O sea, no tenemos ese problema que teníamos antes en Venezuela, que si la persona no había hecho una carrera universitaria, pues entonces la gente no existe. En Venezuela no existe un sistema de educación dual o de formación profesional dual como las tenemos aquí, sino en Venezuela pues se daba, no, yo aprendí por ahí viendo. Entonces se prestaba mucho a la piratería, pero aquí todo el sistema de educación no académico o subacadémico, como quiera llamarse, está muy bien institucionalizado, muy bien representado. Y como se puede ver en los niveles de DQR también, digamos, muy bien vistos en Alemania y por supuesto en toda Europa. Ustedes saben que el sistema dual de educación alemán es conocido en todo el mundo, ¿no? O sea, es conocido y admirado en muchas otras partes como uno de los sistemas educativos más exitosos, ¿no? Que se tienen aparte de las universidades, por supuesto. Lo mismo se puede hacer, la misma carrera profesional se puede hacer también a través de la Cámara de Artesanos. Aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Para mostrarles que hay muchísimas cámaras de artesanos, ¿no? La Cámara de Artesanos de Hamburgo, la de Münster, la de Koblenz, la de Schwaben, la de Karlsruhe, etcétera, etcétera. Si pusiera todos los logos no me caben ni en cinco láminas porque hay decenas, decenas, cuidado si no hay cientos de cámaras de industria y comercio y cámaras de artesanos. Entonces, la vía es la misma, es muy parecida a esta que les estoy mostrando aquí, pero es el mismo principio. Se hace aquí en lo que es el DQR4, ¿no? Se hace una formación dual en la Cámara de Artesanos. Formación dual siempre significa que uno tiene un lugar de trabajo y un lugar de estudio. En el lugar de trabajo entras como aprendiz, la palabra en español es aprendiz, vas pasando por todos los departamentos, te van explicando todo, cómo se hace cada trabajo y tú eres aprendiz. Entonces, en la empresa eres el aprendiz y generalmente en bloques, o sea, dos meses al año o algo así, asistes a una Berufsschule donde te van a dar todo el marco teórico de lo que estás aprendiendo en la práctica en la empresa. Este es el primer nivel. Después, el segundo nivel, que es digamos la Stufe 5, o sea, el nivel 5, no vale mucho la pena hablarlos en detalle porque yo creo que si ustedes están pensando realmente en ya cargos, y por llamarlo gerencia media, sería, ¿no? Mitlere Führungskräfte, sería el término en alemán, este es el nivel que comienza a ser interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes hacen un Ausbildung de peluquería y quieren algún día abrir su propia peluquería, entonces es necesario, obligatorio, tener el Meisterbrief, ¿no? Yo no puedo abrir una peluquería, yo puedo ser peluquera, pero yo no puedo abrir una peluquería mía si no tengo el Meisterbrief en el Friseurmeister, ¿no? Yo no puedo, hay varias profesiones en Alemania que están muy estrictamente reguladas, no todas, pero por ejemplo, no puedo abrir una peluquería sin un Meisterbrief, no puedo abrir un taller mecánico si no tengo, si no soy Meisterbrief, si no soy Meisterbrief o Ura Técnica, o sea, no puedo hacer una Ausbildung de Mechatrúnica y abrir un taller si no tengo que, para poder dar ciertos servicios, para poder dar ciertas garantías, hay que tener el Meister, ¿no? Sobre todo en el Handwerk, en la Cámara de Artesanos, es muy tradicional el Meister, tiene cientos de años de historia en Alemania, el Meisterbrief es algo antiquísimo, él proviene de la Edad Media, todas las Cámaras de Industria y la Cámara de Artesanos tienen su historia en la Edad Media, ¿no? Es el origen, cuando comenzaron las primeras profesiones, de allí se origina lo que hoy tenemos en Alemania, son las Cámaras de Industria y Comercio. Y bueno, también las Cámaras de Artesanos también tienen este tercer escalafón, que es el nivel 7, el Master Plus que dicen aquí, o el nivel Master, que les explicaba en la lámina anterior, porque existe también, como les mostraba acá, el Betriebswert de la Handwerkskammer, digamos, está aquí en el nivel 7, ¿no? Entonces, estas dos Cámaras nos permiten tener, digamos, una carrera de crecimiento profesional. Bueno, ¿dónde hacer una Vitabildung? ¿Dónde va uno? Primero que nada, hay que saber, bueno, ustedes ya hicieron una Ausbildung, algunos hicieron una Ausbildung o están haciendo una Ausbildung en Alemania, otros vienen con carreras de técnico superior universitario o carreras universitarias, que muchas veces aquí en Alemania las reconocen como Ausbildung. Conozco, por ejemplo, el caso de muchas personas que estudiaron, como yo, educación en Venezuela, o sea, que somos profesores de castellano, de matemática, de literatura, de lo que sea. Llegamos aquí y nos dicen, bueno, no te podemos dar la equivalencia para ser profesor en un colegio alemán, pero sí te reconocemos el Ausbildung de ATSIA, es un caso muy típico. Entonces, si, por ejemplo, ese es el caso de ustedes, si uno de ustedes estudió educación en Venezuela, llegó a Alemania, quiso trabajar, le dijeron, bueno, te doy la equivalencia para hacer ATSIA, y ustedes dicen, ok, ATSIA está bien para comenzar, pero luego yo quiero, ¿no?, seguir especializándome y seguir mejorando mi sueldo, pues, entonces, uno puede hacer eso, o sea, puede construir este, o sea, puede hacer una Vitabildung sobre una Ausbildung, sobre una carrera reconocida como Ausbildung, o sobre una Ausbildung que ustedes hayan hecho o estén haciendo aquí en Alemania. ¿Dónde hacerla? Bueno, el primer lugar es la Cámara de Artesanos y la Cámara de Comercio e Industria en primer lugar. O sea, aquí en Hamburgo, la Cámara de Comercio, la Handelskammer Hamburg, tiene una GGMBH, una GGMBH, es una GGMBH, gemeinnützliche GGMBH, o sea, una forma, una empresa sin fines de lucro, ¿no?, gemeinnützig, eso es sin fines de lucro. Entonces, la Handelskammer de Hamburgo tiene lo que se llama HKFionzwanzig, lo pueden buscar en internet, se llama HK24, y es la institución de la Cámara de Comercio en Hamburgo que ofrece todos estos cursos que les estoy diciendo. En todas las ciudades, las IHK o las ABK ofrecen estos cursos de formación profesional. También están, aparte de las mismas cámaras, están institutos privados. Institutos privados, generalmente, cuando uno hace una Vita Bildung, uno generalmente la hace Berufsbegleitend, o sea, acompañando, mientras uno trabaja, en la noche, uno hace estos Vita Bildungen, ¿no? Tanto las IHK como otros institutos privados, o, por ejemplo, donde yo trabajo, que es un instituto de educación a distancia, también se puede hacer como educación a distancia. Si se hace en uno de estos dos institutos, perdón, en cualquiera de estos institutos, uno, después de hacer toda la preparación, uno presenta un examen, bastante, digamos, una serie de exámenes, vamos a decirte, uno o dos días de exámenes intensivos, y cuando uno aprueba estos exámenes, pues uno obtiene su título de maestra, o su título de Fachwirt, o su título de Betriebswirt, o lo que sea, ¿no? Y, sí. ¿De cuántas horas estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Si uno quiere hacer una Vita Bildung de Fachwirt o Maestra, generalmente está más o menos por las 800 horas de clase. 800 horas de clase se pueden hacer en un año, si se va a clase todas las noches, cosa que generalmente uno no aguanta el trote, es mejor hacerlo dos noches por semana, más un fin de semana, o así, ¿no? O sea, digamos medio tiempo por las noches, y entonces uno suele tardarse dos años en hacer una de estas Vita Bildung. O sea, maestra, si uno hace el maestra tiempo completo, también se puede. En la, en la, no sé si, por ahí vi a alguien que está acompañándonos hoy desde Harburg, aquí en Hamburgo. Ahí en Harburg está lo que llaman el Elp Campus, que es una, una área educativa grandísima que pertenece a la Handwax Cama, y ellos allí dan todos los cursos habidos y por haber todas las especializaciones, de hecho, dan asesoría también, y uno puede informarse a través de ellos. ¿Cómo financiar una Vita Bildung? Bueno, primero, ¿cuánto cuesta la gracia? ¿Cuánto cuesta una Vita Bildung? No es, no es barato, creo que más o menos los precios están, oscilan entre esos 1.500 y 3.500 euros en total. Si uno lo hace en estos institutos, institutos privados, generalmente uno suele pagar una mensualidad, por ejemplo, se paga durante dos años, ¿no? Porque dura dos años, entonces uno paga una mensualidad de 150 euros mensuales o 200 euros mensuales, qué sé yo, a través, durante un año o dos años, ¿no? Y así, más o menos ese es el costo. Pero, muy importante, eso no necesariamente tenemos que pagarlo de nuestro propio bolsillo, sino para esto se puede adquirir financiamiento y subvención a través de lo que se llama BAFEC. No sé si ustedes han oído hablar del BAFEC, con gusto después les explico más en detalle lo que significa, pero el BAFEC es una especie de crédito estudiantil, ¿no? Y no solamente crédito, sino que no solamente te van a dar un crédito para pagar esos 1.500, 2.000 euros de lo que cuesta tu Ausbildung, sino te van a dar, no tienes que pagar, si tienes el BAFEC, no tienes que pagar, por ejemplo, los 1.500 completos, sino el Estado te financia un 50% de tu formación, porque el Estado alemán tiene un interés en que las personas nos formemos y nos capacitemos y nos desarrollemos profesionalmente, por eso el Estado hace subvenciones a este tipo de Baita Bildung y por eso existe esto que se llama BAFEC. Bueno, hay que pensar también, ustedes tienen que tomar la decisión cómo lo quiero hacer, quiero ir a clases presenciales en las noches, los fines de semana, o quiero hacerlo a distancia, ¿no? Como lo que yo, el sitio que trabajo es un instituto de educación a distancia, entonces uno puede hacerlo así, más o menos, ustedes recuerdan en Venezuela la Universidad Nacional Abierta, funcionaba bajo el mismo principio, recibes una cantidad de cuadernos, te los tienes que estudiar, los tienes que leer, los te preparas en tu casa, vas a un sitio y presentas el examen. Y bueno, esto lo que puse al final también es muy importante, porque generalmente se puede trabajar mientras se hace una Baita Bildung, ¿no? Para todos los que nos asustamos cuando vemos ese costo de entre 1.500 y 3.500 euros, pues es bastante caro, pero esta formación, esta Baita Bildung nos va a permitir, eso también es importante decirlo, más o menos se estima, siempre no hay una regla fija, pero se estima más o menos que una persona que hace una Baita Bildung, una Ausstiegsfortbildung, o sea, un Maester o un Fachwirt, suele ganar más o menos 20% más de lo que gana una persona que no, o sea, que hizo solamente la Ausbildung, para que tengan una idea de qué es lo que significa para ustedes económicamente. Entonces esos 1.500 o 3.500 euros, hay que verlos también como una inversión, ¿no? Como siempre, ustedes saben que la educación, cuando uno invierte en educación, la educación es una inversión, ¿no? Uno paga un curso caro, pero después lo que uno puede ganar habiendo hecho su curso, por supuesto, se retribuye y es algo, pues, muy interesante, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que hacen la Baita Bildung no se hace a tiempo completo, sino se hace mientras se trabaja, porque ya cuando uno está en la edad de Baita Bildung, ya uno tiene, digamos, muchas veces se tiene familia, muchas veces tienen hijos, se compró una casa, etcétera. Entonces, no todos se pueden dar el lujo de decir, voy a hacer una Baita Bildung, sino que quiero hacer una Baita Bildung, pero no la puedo hacer tiempo completo, sino tengo que seguir trabajando, y por las noches, los fines de semana, hago mi Baita Bildung. Bueno, esta página también se las quería dejar, que siempre es muy interesante mirarla, porque aquí la tengo, por cierto, ya vamos a ir a la parte de preguntas, pero aquí la tengo, se las puedo mostrar, creo que todavía están viendo mi pantalla. Esta página, yo puedo meter aquí en esta página, Berufe.net, cualquier profesión que a ustedes se les ocurra, la CIA, por ejemplo, ¿Qué pasó? ¿Por qué no me funcionó? Aquí está, la busco, y me da toda la información sobre esa carrera, dónde se estudia, aquí muchos tienen hasta un video o fotos, dónde se estudia, aquí hay una película sobre la profesión de ATSIA, y cualquier profesión que ustedes busquen, cualquier cosa que a ustedes les interese, yo les recomiendo mucho esta página, es de la Bundesagentur für Arbeit, y aquí uno puede... Oye, no estamos viendo lo que estás mostrando, sino... Ah, ok, ok, gracias, déjame ver entonces, parar aquí, y vuelvo a compartir, porque tengo que compartir, bueno, era simplemente la... Ahora creo que, ahora sí la van a ver, ¿no? Esta es la página, Begufenet, y aquí meten ustedes, buscan cualquier profesión que quieran buscar, cualquier, las que se les ocurra, lo que ustedes escuchen, hablar en el metro, lo que escucharon de fulanito, lo que hizo el otro, como sea, ustedes buscan la profesión que les interesa, yo había puesto como ejemplo aquí, ATSIA, me da la opción, busco, y entonces me hace toda una descripción de la carrera, y me explica cómo, cómo llegar, cómo, o sea, cómo, en qué consiste la carrera, cómo la hago, muchas tienen como aquí, películas, pequeñas películas, esta es una película de seis minutos, donde a uno le explican qué es lo que hace un ATSIA, cómo es la carrera, dónde se estudia, aquí dice, qué necesito para hacer la Ausbildung, cuánto dura la Ausbildung, en fin, cualquier profesión que ustedes busquen, esta página, Begufenet, les da a ustedes toda la información excelente y buenísima, sobre todas las profesiones, y aquí también están las Weiterbildungen, yo puedo buscar por ejemplo aquí, una Weiterbildung, por ejemplo, Fachwirt, hay muchísimos Fachwirt, muchísimos tipos de según, por ejemplo, Bank Fachwirt, o sea, si soy Bank Kaufman, y quiero en el banco, adquirir, por ejemplo, ser filial Leiter del banco, o quiero tener un cargo más alto en el banco, pues entonces hago el Bank Fachwirt, y aquí me van a explicar cuánto dura, cuánto cuesta, dónde la puedo hacer, qué contenidos estudio, etcétera, etcétera, seguramente también habrá una peliculita, a ver, habrá una, no, aquí no tienen película, pero, bueno, fotografías, cualquier cantidad de lo que uno pueda imaginarse para, sobre esta profesión, esta página, este, la Bundesagentur für Arbeit, y es excelente, se las recomiendo ampliamente. Ok, yo creo que ya, voy a mostrar la presentación, pero ya realmente estoy, llegué al final, de mi presentación, y solamente para decirles que, que bueno, que llegó el momento de las preguntas, ¿no? Llega el momento de las preguntas, donde puedo empezar a hablar específicamente, porque yo pensé, no tiene mucho sentido, que yo les explique en detalle, todas las vital buildings en que hay, porque me gustaría más bien, saber de ustedes, y ahora paro esto, para que nos veamos las caras, saber de parte de ustedes, qué les interesa, qué, 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 hola, cómo están, cuéntenme, qué hacen, qué quieren, cómo se quieren formar, qué, qué, qué ideas les ha pasado por la cabeza, qué preguntas tienen, porque entonces yo puedo quizá orientar, a lo que sea concretamente, lo que les interese a ustedes, así que bueno. En el chat, hay unas preguntas, y entonces voy a leer las preguntas, que están en el chat, se pueden ir, las preguntas que tengan, por favor, escríblas en el chat, hay una persona que escribe, por favor, escribe el equivalente en alemán al TSU, el TSU, ajá, el TSU, es el, ya va, que tengo que, se me apagó esto aquí, tengo que mirarlo aquí paralelo, el TSU es la, el nivel 6, correcto, déjeme buscar la lámina, exacto, no, perdón, el nivel 5, el nivel 5, el técnico superuniversitario venezolano, es el nivel 5, perfecto, otra pregunta es, estas Osbildum, con Vaita Bildum, son reconocidas, por ejemplo, en España, sí, esa es la gran, la gran ventaja, de lo que les comentaba, de la, Europeesia Qualifications, del, del marco, ¿cómo se llamaba en español? En España se llama, ya les digo, se llama, marco de cualificaciones, para la educación superior, recuerden como les expliqué, eso se hizo, esa reforma de Boloña, y esa, se hizo, justamente con esa intención, para que cuando, tú haces una Osbildum, o una Vaita Bildum, entonces tú estás en la DQR, 5, o 6, o 7, entonces tú vas a España, y tú dices, yo estoy en la DQR 6, entonces ya ellos saben, es como que sí, igual como cuando vas a España, y te preguntan, ¿cuál es tu nivel de alemán? No, yo tengo un alemán C1, yo sé ya más o menos, más o menos sé cuánto alemán hablas tú, igual van a saber más o menos, cómo es tu formación profesional, según en cuál de estas calificaciones, en cuál de estos niveles, estás calificado, por eso sí es reconocido, es reconocido, no es igual, el sistema educativo en España, es completamente diferente, al sistema educativo alemán, igual que en Italia, igual que en cualquier otro país europeo, es completamente diferente, bueno, no completamente, pero bastante diferente, sin embargo, cuando uno llega a España, dice, mira, hice unos bildung, y ya estoy en el nivel DQR 4, ah, ok, o sea, que tú eres más o menos, como aquí, tal cosa, ¿no? Los españoles empezarán entonces a asociar, y dirán, ah, ok, esto es como tal cosa, ¿no? Y sí, son reconocidas en toda Europa, por eso se hizo, porque cuando entramos todos en la Unión Europea, Europa se dio cuenta, que nosotros tenemos libre movilización por Europa, los que vivimos legalmente, o sea, los que tenemos una residencia en Alemania, si yo quiero mañana mudarme a España, me mudo, nadie me para, es como que si en Venezuela me voy a mudar del estado Lara al estado Falcón, me mudo y nadie me pregunta, yo soy libre de transitar por todo el territorio nacional, así somos libres de transitar por todo el territorio europeo, y trabajar en todo el territorio europeo, y bueno, se encontró Europa con esa situación, bueno, ¿y cómo sabemos qué es lo que sabe un alemán que hizo una Ausbildung? ¿Cómo sabemos qué sabe un alemán que hizo un Fachwerk? Para eso, las, las, todas estas profesiones, en eso están ahorita, eso es bastante nuevo, eso tiene más o menos, bueno, hablándose, tiene más de 10 años hablándose de este tema, de todo lo que es la reforma de Boloña, todo lo que es el DQR, usted tiene como 10 años hablando, pero concretizándose, o sea, ya que, que las profesiones, de todas las profesiones, todas las Ausbildungen, están clasificadas, están en niveladas, entonces, ahorita están precisamente por las Vaita Bildungen, todas las Vaita Bildungen, de la, de la Cámara de Comercio, y de las Cámaras de Artesanos, también están todas clasificadas, o sea, que ustedes se van con ese título, de hecho, si uno hoy en día, hace un título, uno hace una Vaita Bildung, por ejemplo, yo me voy a la Cámara de Industria, y hago una Vaita Bildung de Fachwert, el certificado que me van a entregar a mí, dice, DQR6, de modo que, cuando yo voy con mi certificado, y meto mi currículum en España, van a ver el DQR6, ah, este está en nivel 6, ah, este tiene un alemán C1, ¿no? Así. Ninas pregunta también, que si hay que homologar la, la carrera primero, para poder optar una Vaita Bildung, o lo que dije. Generalmente sí, sí, si vienes con una profesión en Venezuela, con un TSU, o con una carrera universitaria, que tú vas a la universidad, y preguntas si te la reconocen, por ejemplo, muchas, muchos también, este, muchas carreras no son 100% reconocidas en Alemania, porque en Venezuela, por ejemplo, tenemos el primer problema, es que nosotros el bachillerato son 11 años, en Alemania son 12, ya por ahí empieza el primer problema, o sea, nosotros nos, nos reconocen el bachillerato venezolano, aquí en Alemania, solamente, si después del bachillerato, cursamos al menos 4 o 6 semestres en una universidad, si no, no nos dan el, el equivalente a la habitua, ¿no? Entonces, sí, pero generalmente eso lo está funcionando muy bien en toda Alemania, desde que tuvimos la oleada de inmigrantes de Siria, en el 2014, 2015, allí se movió mucho en Alemania, muchísimo, como llegaron tantos, tantos refugiados, que necesitaba saberse en qué nivel educativo están, eso está funcionando bastante bien. Tengo otra pregunta de Isabel, ella escribe, si se tiene una licenciatura en ciencias administrativas, pensaría que estoy entre un nivel 6 y 7, ¿se puede hacer un Vita Bildung en Betriebswirt? Mi título en Venezuela lo tradujeron como Verwaltungswissenschaften, ¿no debería ser más bien un BBL? O sea, si entiendo bien la persona, voy a leer yo misma, ¿es cuál pregunta? Es de Isabel, ella tiene una licenciatura en ciencias administrativas, quiere saber si puede hacer un Vita Bildung en Betriebswirt, y que leer lo que le traduje, o sea, se lo reconocieron como Verwaltungswissenschaften. Pero se lo reconocieron entonces como título universitario. Perdón, perdón, soy yo y te abrí el audio, pero nadie me ha reconociido nada, simplemente fue cuando tradujeron el título, una traductora certificada por la Embajada Alemán en Venezuela, me pusieron ese nombre. Exacto, exacto, pero todavía no tienes la homologación, o sea, tienes un título traducido, pero ahora te tocaría ir a, eso también es diferente, se puede ir, se puede hacer, si es para la universidad, se puede uno meter por Anavin, y meter allí el título, si se quiere seguir estudiando, o también Caritas, estaba haciendo ese servicio de homologación, donde te dan, van a dar un documento, donde dice, su estudio universitario, su carrera de tal cosa, administración de empresas, perdón, ciencias administrativas, en Venezuela, le es reconocida en Alemania, equivalente a tal carrera. Eso tienes que hacerlo, y cuando tengas eso, sí, puedes hacer una Vita Bildung. Yo soy muy amiga de las Vita Bildungen, porque ustedes, si no tienen muchos años en Alemania todavía, digamos, si el idioma todavía es un impedimento, para desarrollarse profesionalmente, esas Vita Bildungen son excelentes, aunque uno de la materia como tal, quizá no aprenda tanto, porque puede ser que el Betriebswert, puede ser que eso mismo, ya tú lo hayas estudiado casi todo en Venezuela, en tu carrera universitaria, sin embargo, el estudiarlo en alemán, y en verlo desde la perspectiva alemán, vas a aprender muchísimo, vas a llegar a un nivel alemán C1, C2, y vas a refrescar todo lo que estudiaste también, en la universidad en Venezuela, que da mucha seguridad, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó, cuando yo estuve recién llegada aquí en Alemania, pues yo tenía unas inseguridades grandísimas, y unos miedos grandísimos, Dios mío, y yo decía como profesora, ¿cómo me voy a parar yo delante de estos muchachos? Seguramente me linchan, o sea, uno tiene muchas inseguridades y muchos miedos, y esos miedos se quitan, mientras más desarrollamos el idioma, y el idioma lo desarrollamos, mientras más, estudiemos, lógicamente, a veces nos vamos muy rápido al trabajo, y entonces yo escucho muchos venezolanos que digo, ay Dios mío, qué lástima que todavía tu alemán no sea tan bueno, porque dijeron, no, hice hasta el B2 nada más, y ahora me lanzo a trabajar, porque tengo que trabajar, cosa que comprendo, pero cuando uno no desarrolla bien su alemán, siempre es un impedimento para desarrollarse profesionalmente, si no se domina el alemán, y una manera de dominar el alemán es estudiando, no solamente alemán, sino estudiando una carrera cualquiera, haciendo una Vita Bildung, uno aprende muchísimo alemán, y eso ayuda, digamos, en la parte, en la parte de la materia como tal, que uno está estudiando, pero también en la parte idiomática, y da mucha más seguridad, uno conoce mucha gente, por eso es algo de verdad muy recomendable, siempre, en todos los aspectos, quizá, yo trabajo en educación a distancia, eso sí sería menos recomendable, a menos que ya uno tenga un buen nivel de alemán, porque hay todo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, entonces eso es un poco difícil, pero clases presenciales, se van a aprender muchísimo, de la materia, y del idioma. Diana pregunta, el Vita Bildung equivalente a nivel 7, a nivel laboral, ¿se gana un salario similar, que un máster académico? Te mentiría si te digo que sí, porque, en las cabezas de los alemanes, todavía, la formación profesional no académica, no tiene el mismo estatus, la misma aceptación, que la, o sea, nunca, si yo digo que yo tengo un máster, en psicología, por ejemplo, voy a tener más estatus, que si yo digo, yo soy, yo tengo una formación profesional nivel 7, está ocurriendo un cambio, en la mentalidad de los alemanes, en este momento, porque, Boloña, la, la, digamos, la clasificación, lo dice claramente, si tú tienes nivel 7, el que tiene máster, tiene nivel 7, tú también tienes nivel 7, pero todavía ustedes, no sé si ya conocen a los alemanes suficientemente, y se han dado cuenta, que los alemanes, dicen que no, pero sí, son muy elitescos, por ejemplo, si uno no hizo la habitua, en Alemania, sino solamente uno hizo, bueno, es como en Venezuela, ¿no? Si en Venezuela, te gradúas de bachiller, chévere, y si sacas solamente noveno grado, bueno, ¿no? Si estudias en la universidad, chévere, y si solamente sacas un teso, bueno, esa es la realidad, no les voy a caer tampoco a, a, a pasiones, ¿no? Eso, eso, no, no, a pesar de que tiene la misma, de que está en el mismo nivel, por eso les decía que es equivalente, pero no es igual, pero todavía eso no ha llegado a todas las mentes, y todavía puedes encontrar fácilmente un máster de universidad, que va a ganar un poco más que un máster que viene desde el otro camino, sí. Pero, pregunta, soy ingeniera industrial y TCU mecánica, la mayoría de los trabajos buscan mechatrónica, ¿dónde puedo hacer un beta build en electricidad o electrónica? Yo te recomendaría primero, porque como ingeniero en mecánico, ingeniero industrial, tienes que tener muchos conocimientos de mechatrónica, o sea, que digamos, creo que sería, eh, eléctrico, ¿cómo es que se llaman esas dos ingenierías en español? Ingeniero eléctrico, electrónica, sería la electrónica, ¿no? La electrónica. Tú debes tener muchos conocimientos, Pedro, de, de, de electrónica, y yo te recomendaría que primero vayas a homologar tu título, o sea, primero que te informes si tu ingeniería, si tu, si tu título de ingeniero te lo reconocen aquí, muy probablemente sí, si es de una universidad que aparece en, 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 Anabin, si es una de las que está, aparece en el listado, si es una universidad reconocida en Alemania, eh, seguramente te van a decir, te lo van a, 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 a equiparar, y, solamente de mechatrónica, eh, recuerda que allí va también toda la parte de mecánica, que ya tú la dominas perfectamente, capaz que, si, si tu dominio del alemán es suficiente, pudieras casi que ir a presentar exámenes directamente, sin necesidad de haber hecho el curso, como tal, ¿no? Porque como ingeniero tienes ya una, muy buena, una preparación, quizá, eh, habría que ver cómo está tu nivel de alemán y de inglés. Sí, mi caso es que, eh, aquí el, el equivalente sería, Wirtschaft, no a, dice, eh, pero yo, me enfoqué, eh, el área laboral de mecánica, solamente mecánica, no, no, no tengo muy poca experiencia, o sea, tengo el conocimiento de la formación, pero poca experiencia en la, en la parte de, de electrónica, de electricidad, y entonces eso, en la búsqueda de trabajo, me he dado cuenta que, ya aquí, ya como tú lo indicaste, ya no es esa formación separada, como en Venezuela, sino que ahora aquí es mechatrónica, y, y, y deben tener ambas fortalezas, pues la parte mecánica y la parte electrónica, ya, ni siquiera electricidad, sino electrónica, lo que es la parte ya de, PLC, y, bueno, como, y eso. Como ingeniero, seguramente, tú no tienes que hacer la Vita Bildung completa, ahorita aquí, este, el, el, el Estado, eh, prácticamente obliga, y también la, hay, las universidades todas también aquí están acreditadas, o sea, esos organismos que se encargan de la educación en Alemania, prácticamente obligan a los institutos a, a, a reconocer partes también, o sea, si, por ejemplo, tú, tú eres ingeniero, digamos, tú tienes toda la parte mecánica, y no tienes la parte electrónica, entonces, a ti te van a reconocer, de esa Vita Bildung, te van a reconocer toda la parte mecánica, y vas a solamente tener que cursar la parte de electrónica, ¿no? Porque eso también es importante que lo sepan, ustedes deben ir, eh, si, por ejemplo, también si quieren ir a la universidad, a veces le dicen, no, por ejemplo, a mí no me, no me reconocían el título de, de, de docente, de, de, de licenciada en educación, de profesora, no me lo reconocían, tenía que estudiar algunas materias en la universidad para que me lo reconocieran, pero no es que tenía que empezar de cero, ¿no? Igual te pasaría a ti, tú no tendrías que empezar una Vita Bildung desde cero, sino tú tendrías que ir primero, puede ser a la Anteax Cama, al lugar donde tú consideres que quieres, quieres, eh, eh, prepararte, eh, y, introducir tus documentos, te van a decir, qué te van a, qué te van a revalidar, y solamente tendrías que hacer una pequeña parte, que es la parte mejatrónica, o sea, la parte electrónica, que es la que te falta, sí. Bien, gracias. Aquí, alguien dice, Lorena. Lorena pregunta, dice, buenas noches, muy interesante la presentación, he realizado unos bildungs de peluquería, ya tengo tres años de experiencia, o sea, de experiencia de trabajo, me gusta que hay algún Vita Bildung, pero no, pero no sea, que no sea relacionado con peluquería, ¿se puede formar uno en algo diferente? es un poquito difícil, porque todas esas Vita Bildung, que yo les, que yo les hablé, de las que les expliqué, por ejemplo, en la, en la industria, IHK y en la JABK también, dice, o sea, se piden requisitos, ¿no? O sea, qué requisitos se piden para entrar a hacer una, a una, hacer una Vita Bildung, entonces te piden, por ejemplo, tú tienes todas las opciones de hacer, te pudieras hacer el, 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 Friseur Meister, ¿no? Eso sí tienes ya todos los requisitos, porque te piden, para hacer el Friseur Meister, te piden Ausbildung de Friseur, eh, creo que uno o dos años de experiencia en el área, y entonces te, te permites, pero como tu experiencia laboral es en el área de peluquería, difícilmente te van a dejar entrar en otra Vita Bildung, que no sea de esa área, ese, ese es un problemita que tenemos aquí en Alemania, o sea, no, no, las Vita Bildung que, que les explicaba, si tú, eres Kaufman, pues tienes estas, estas 5, 10, 20 Vita Bildung, en que puedes hacer, eh, por ejemplo, una, una, muchas, muchas personas que quieren cambiar de profesión son las enfermeras, ¿no? Las enfermeras, enfermeros, porque es un trabajo muy duro, ustedes saben que los enfermeros tienen que trabajar en turnos, entonces muchos dicen, no, quiero tener familia, ya no quiero trabajar de noche, eh, quiero hacer otra cosa, entonces muchas veces las enfermeras tienen un gran problema para conseguir una Vita Bildung, porque ellas pueden hacer una especialización dentro de la enfermería, hacer, por ejemplo, enfermería de terapia intensiva, o instrumentalista, o qué sé yo, ahí se pueden especializar, pero si dicen, quiero hacer otra cosa completamente diferente, es difícil, eso es, es difícil, probablemente te toque, no tanto hacer una otra Ausbildung diferente, sino adquirir, porque también se puede, no solamente se, se, se puede llegar a la Vita Bildung, si se tiene la primera Ausbildung de esa misma rama, sino también puedes tenerla por experiencia laboral, o sea, si tú ahorita trabajaras en otra cosa que no sea peluquería, otra cosa diferente, y adquieres allí cierta experiencia laboral, eso te lo reconocen para darte acceso a la Vita Bildung de otra profesión, pero generalmente, si es generalmente, en Alemania empiezas, no, haces primero tu Ausbildung de Frisura, después haces el Frisura Maestra, después todo es Frisura, todo es esa misma línea, no, no te puedes ir por otro lado, a menos que hagas otra Ausbildung diferente, y después otra Vita Bildung. Quizá un poquito, un poquito encasillados en eso en Alemania. Hola, buenas, muchísimas gracias por aclarar, yo soy la de Ausbildung, yo me lo quería, muchas gracias. Sí, de nada. Silvia pregunta, Berufe.net es para la información general sobre Ausbildung, pero donde consigo información sobre Vita Bildung, después de Ausbildung en la operación técnica asistente. Ahí, lo que pasa es que tienes que saber el, si tú buscas la profesión, por ejemplo, Operations Technische Assistenten, mete esa profesión, y ahí te va a aparecer un renglón, Silvia, cuáles son las Vita Bildung en que puedes hacer, después de haber hecho esa Ausbildung en concreto, y generalmente aparecen también en Berufe.net, ahí no solamente aparecen Ausbildungs, sino también aparecen carreras universitarias, ahí puedes buscar ingeniero en mecánica, ahí puedes buscar licenciado en educación, claro, en alemán, por supuesto, todo, todas las carreras, no solamente las de Ausbildung, sino también las universitarias, también las de Vita Bildung, todas salen ahí, fíjense que ahorita buscamos el Fachwirt, que es la Vita Bildung de los Kaufleut, y ya nos aparecía allí en Berufe.net, busca ahí, creo que vas a conseguir. Dayana, si quieres pregunta directamente, porque tu preguntita es un poco complicada, estoy leyendo aquí. Hola, buenas noches. Primero que todo, gracias Jané, por este seminario tan genial, yo agradezco mucho toda la información. Tengo varias, por eso no, la primera, creo que fue, yo estoy por empezar un Vita Bildung, yo soy biólogo, el bachelor, me lo reconocieron aquí directamente, y ya conseguí un Vita Bildung en C.R.A., Clinical Researching Associated, y mi pregunta era, que este Vita Bildung dura nueve meses, pero no estoy muy segura, de qué nivel sería yo al final, sería un nivel siete, sería igual que un máster. ¿Cuál, qué institución, yo creo que en tu caso, por lo que escucho, creo que podemos estar hablando de una Vita Bildung, pero a nivel universitario, creo? Yo creo que sí, porque para darme el puesto, me exigieron que fuera mínimo bachelor, y pertenece a la Universidad de Colonia, pero es una institución aparte, es MIVEC Institute Medicine. Sí, eso es un tema del que no hablo nada hoy, pero también las universidades, ofrecen muchas Vita Bildung, lo que nosotros en Venezuela, conocíamos con el nombre de especialización, o posgrado, o sea, ustedes saben que uno podía hacer un posgrado, que no necesariamente era una maestría, ¿se acuerdan? O había, digamos, hice una especialización en tema X, tema Y, eso que tú estás hablando, Dayana, es una especialización de universidades, las universidades ofrecen también Vita Bildung, y fíjate que ese tema lo dejé completamente por fuera hoy, pero todas las grandes universidades, privadas y públicas, ofrecen cursos de Vita Bildung, que es digamos como decir un posgrado, pero no es que te vas a hacer dos años de máster, sino cinco meses, seis meses, un año, son más cortas, y son unas especializaciones que tú haces. El equivalente en español sería, en ese caso, si es eso lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, el equivalente en español sería una especialización de posgrado, pero no a nivel máster, sino digamos, entre la licenciatura y el máster, estás ahí en el medio, estarías a nivel, no sé si te lo calificarían como nivel seis, o si ya te lo calificarían como nivel siete, porque tú teóricamente con tu bachelor, ya tienes tu nivel seis, ¿no? Entonces, no sé si esos nueve meses te alcanzan para llegar al nivel siete, o si tendría que ser más larga la Vita Bildung para que estés en la escala número siete. Sí, si me permite, ya que salió el tema, por si acaso a alguno le interesa, me parece una buena opción, yo lo escogí, porque son seis meses de teoría, de estudio, y tres meses de prácticas en empresas bastante interesantes aquí en Alemania, a nivel profesional, lo digo para que quede información para todos, que puede ser una opción también. Cuéntanos dónde, dónde lo... Pertenece a la Universidad de Colónio, pero es un instituto aparte, que se llama Institut Medici Mibeck, y trabaja relacionado tanto con la Universidad de Colónio, como con el de Zunheit Amts, también. Ajá. Y BFAN, que es la institución que se encarga de revisar los medicamentos que salen al mercado aquí en Alemania. De hecho, vas a tener... Y sabes que también yo creo, Dayana, que cuando esa formación que estás haciendo, que vas a hacer, o sea, si tú te graduaste en Venezuela, a muchos, lo que yo decía hace rato, a nosotros nos pasa que nos sentimos inseguros, o sea, tenemos en el papel quizá un C1 aprobado, pero ustedes saben que una cosa es tener el C1 en el papel, y otra cosa es de verdad tener el nivel C1, o el nivel B2, lo que sea, y a veces nos... Por eso le decía hace rato, a veces nos ayuda la Vita Bildung a sentirnos más seguros, porque si tú con tu... A lo mejor tú con tu estudio hubieses llegado en Venezuela, puedes empezar directamente en una empresa, te sientes segura de ti misma, porque sabes cómo se bate el cobre allá, como decimos, pero llegas aquí, entonces uno tiene muchos miedos, y esas Vita Bildung yo pienso que ayudan también básicamente en eso, porque tú te comienzas a sentir más segura, comienzas a ver, ah, mira, cómo es el sistema, cómo se maneja la gente, cómo es el trato, es una gran enseñanza cultural, es un parte, una ayuda muy importante para el proceso de integración, y para el proceso de asimilación de la cultura, por eso los que ya están graduados, pues yo se los recomiendo por eso ampliamente, que hagan una Vita Bildung, porque les va a ayudar mucho más a entender Alemania, sobre todo los que tienen un año aquí, dos años, tres años, o sea, los que todavía tienen poco tiempo aquí. Yo soy B2, y en la entrevista para darme el puesto en el Vita Bildung, el director del Vita Bildung me dijo que justo eso, me dijo, obviamente soy más o menos expresándome en alemán, y me dijo que la parte que más interesante de este curso, era que yo me iba a joguear más en mi expresión en alemán, respecto a mi carrera. Exacto, porque tú tienes que adquirir todo el vocabulario que ya tú tienes en español, que es el vocabulario, el Fach Deutsch, o sea, tú tienes que tener los vocablos, que debe tener un biólogo, que tú a lo mejor sabes muy bien en español, cómo se dice tal cosa, pero no sabes cómo se dice en alemán, entonces eso te va a ayudar muchísimo, es correcto. Tenía otra pregunta, pero no sé si espero a alguien. Tengo casi 20 preguntas, y ya estamos más del tiempo, voy a dar a continuación cuatro preguntas más, y lo que podemos hacer al final, que igual todos ustedes pueden contactar a Janet a través de nuestras páginas de Einheit, pero igual leer ahora cuatro preguntas más para que los otros también tengan oportunidad de escuchar a Janet en su respuesta. A ver, Claudia pregunta, hola, estoy en el segundo año de Ausbildung, en la expedición y logística, ¿cuánto tiempo debería esperar para empezar una Vita Bildung? Apenas termines, apenas termines tu Ausbildung, porque recuerda que la Vita Bildung te va a costar por lo menos un año de tiempo hacerla, o dos años, y bueno, el requisito para que te den el título de Fachwirt, en ese caso, tienes que tener un año de experiencia laboral, o sea que tú terminas tu Ausbildung de tres años, y mientras haces la Vita Bildung, adquieres ese año de experiencia laboral, y ya puedes adquirir tu título, o sea, por eso muchos aquí empiezan directamente, de hecho he visto hasta casos de personas que todavía no han culminado la Ausbildung y ya empiezan la Vita Bildung, cosa que no está bien porque, no está bien, porque uno tiene que también, todo es un proceso de maduración, entonces uno tiene que, haces la Ausbildung, después tienes que tener experiencia laboral, y después es que puedes estar en capacidad cognoscitiva, pues de llegar a eso, pero puedes empezar directamente apenas termines, sí. María González pregunta, muchas gracias Jané por tan buen seminario, si hubiese sabido, a ver, la pregunta, un momento, si hubiese sabido todo esto, antes quizás me hubiese decidido, en aquel entonces, hacer un Ausbildung, y no estudiar otra vez toda la carrera de urbanismo, me costó mucho, y también no fue fácil, pues tenía a mi hijo y trabajo, si eso es lo bueno, cuando uno de antemano sabe ciertas cosas, y pueda prepararse, ¿no? Es un buen camino para nosotros los venezolanos, ya los que venimos con una formación. Pedro, si quieres pregunta rapidito, Sí, pregunto, relacionado con el tema de virtual build, fíjate, yo hice una prueba, en un instituto que se llama, SAP Centro for Aus, un virtual build, hice una prueba de la parte de electrónica, y como no me fue bien, ellos me ofrecieron entonces, hacer unos build, industria fast craft metal technique, ¿qué nivel sería ese entonces? ¿a qué nivel estaría ese material? Ellos, el plus, sería un certificat, y un time management, y dice, Gesellschaft, de IHK. Ah, bueno, eso debe ser, eso es a nivel, eso es de QR5, es los, yo, no sé si recuerdan las láminas, que les mostré, les dije, voy a hablar poco de esto, porque no llegas al nivel 6, pero eso que te están ofreciendo, es nivel 5, y es muy bueno, es de la IHK, reconocido en toda Alemania, con cualquier lugar que llegues, con ese certificado, enseguida van a saber, qué es lo que sabes, te lo recomiendo ampliamente, sí. Vale, gracias. Jack, nivel pregunta, ella dice, buenas noches, soy TCU en preescolar, y me gustaría hacer un curso, para auxiliar, ¿dónde lo podría hacer? Si ya eres, no entendí bien, ¿eres qué? ¿y qué quieres ser? Ella es TCU en preescolar, debería hacer un curso, para auxiliar, pero si es TCU en preescolar, ¿por qué quieres ser auxiliar de preescolar? Quizá, no sé si estás aquí, y quieres hablar, y explicarnos, por eso que se fue, ok, 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 bueno, buenas noches, hola, hola, ok, muchísimas gracias, excelente presentación, gracias, mucha información, mucha información, productiva, ok, yo soy, mi título es de TCU en educación preescolar, apenas estoy empezando a estudiar alemán, tengo apenas un A1, pero me gustaría trabajar en un quita, en una parte de, lo que es la parte de niños pequeños, ¿qué curso puedo hacer? ¿y dónde lo puedo hacer? No, no, no vas a necesitar ningún curso, a ti te van a reconocer seguro, probablemente te reconozcan, inclusive con ese TSU que tú tienes, probablemente te reconozcan la carrera de EATSIREN, que es la carrera que se estudia en Alemania, cuando se quiere trabajar en, de maestra de preescolar, y si no te reconocen el ATSIREN, te van a reconocer, a juro y porque sí, una Ausbildung que se llama Kinderfläger, no sé si lo has escuchado nombrar, Kinderfläger, sí, sí lo he escuchado, esa es súper básica, y tú con un TSU te van a decir, toma, aquí está tu título, aquí está tu equivalencia, tú eres Kinderfläger, y ya puedes empezar a trabajar, si tienes eso, claro, estás todavía que no tienes el alemán, que seguramente ese es el mayor impedimento, tu impedimento no es la carrera, sino el alemán, porque aquí se están buscando muchísimos EATSIREN, es una locura, tú tienes aquí prácticamente pleno empleo para los EATSIREN, o sea, para las personas que trabajan en Kinder, en guarderías y en Kinder, se está buscando como tú no tienes una idea, y de hecho, no sé en qué ciudad vives, pero aquí en Hamburgo tenemos varios Kinder, mi ahijada trabaja en uno de esos Kinder, ella es EATSIREN, y ella trabaja en un Kinder español, o sea, de idioma español, un Kinder bilingüe, español-alemán, entonces ellos buscan muchas personas que hablan español, hay varios, busca en tu ciudad, a ver si no hay un Kinder de habla hispana, donde ya te puedan contratar de una vez. Ok, muchísimas gracias, 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 muchísimas gracias. A la orden. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya la sesión de preguntas, igual cualquier cosa que quede pendiente, puedes escribirnos a todas nuestras redes, y nosotros le vamos a pasar la información a Janet, ¿no? Bueno, Janet, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, me ha encantado. Me ha encantado. Yo me conozco con el tema, y de verdad que los he hecho muy bien, o sea, de verdad muy explicativo, y unos tópicos súper interesantes. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que me dieron, y por estar aquí hasta ahora, en vez de disfrutar su noche, están aquí pensando en su futuro, y eso, como los venezolanos vamos para adelante, me llena de orgullo que estén aquí, que les interesa el tema. Sí, en nombre de nuestra organización, de IHATS para Venezuela, les agradecemos a todos por su interés, y por la participación, muchísimas a mis compañeras de equipo, a Jessica, a Isabela, que están de background, ¿no? asimismo, también están interesados en participar en nuestra asociación, si tienen temas tópicos importantes, que pueden compartir también con sus compatriotas, pueden decirnos, todos nos ayudamos de todas estas informaciones, todos nos ayudamos, estamos aquí para ayudarnos, y bueno, les deseo a todos una excelente noche, y nos vemos pronto otra vez, gracias a todos, que tengan feliz noche, hasta pronto, chao, muchas gracias, chao, muchas gracias, gutenacht, gutenacht, gracias, vamos a empezar, 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 Gracias por ver el video.